Baila Baila Cuando yo pienso tu amor Baila Intensamente soy aquí En esta noche estrellada mi vida Caliente tus brazos Yo quiero por mí Esta canción que me ayuda a vivir Un sentimiento que me habla de ti Un movimiento Un poquito de amor Tira a bailar el cha 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 Baila Baila En esta noche mi amor Mi cuerpo Que busca mucho calor Me siento Como un tormento sin ti Me grita dando un beso por favor Baila Cuando yo pienso tu amor Baila Intensamente soy aquí En esta noche estrellada mi vida Caliente tus brazos Lo quiero por mí Lo quiero por mí Esta canción es que me ayuda a vivir Un sentimiento que me habla de ti Un movimiento Tu chiquita de amor Mira bailar el cha 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 Yo te siento dentro de mí Yo te siento dentro de mí ¿Cuándo puedo pensar a mañana? Necesito de haberte aquí Me atormenta y no puedo vivir así Son los mexicanos Más alto vez Entre las estrellas perdidos de octubre Volaremos más alto y más En la noche que enverna será Con tu ねes Con tu Con tu Etc Con tu En la noche que Jeremy V 풀ó Con tu Yo es Con tu Con tu Esta canción que me ayuda a vivir, un sentimiento que me habrá apetido, un movimiento de chiquita de amor, mira a bailar el cha-cha-cha. Un movimiento de chiquita de amor, mira a bailar el cha-cha-cha, mira a bailar el cha-cha-cha. Un movimiento de chiquita de amor.